Esta es nuestra imagen del día. La seguridad no solo es responsabilidad de la policía. Si logramos el binomio ciudadanía-autoridades, seguramente tendremos unas fiestas más tranquilas. El concurso de todos es fundamental para el fomento de una nueva cultura, la del respeto por la vida, los bienes y honra del ciudadano, tal y como lo establece nuestra Constitución Nacional.